A las 5 de la mañana de este martes, las fuerzas del orden conformada por 90 militares y 60 policías intervinieron al Centro de Privación de Libertad Nº 2 de Mujeres en Santo Domingo, donde cumplen condenas a 75 féminas. Durante el registro a los cuatro pabellones se encontraron tres machetes, sustancias sujetas a fiscalización, nueve celulares, un parlante, una balanza digital, 40 dólares y un aro de luz que era utilizado por las reclusas. Al momento se investiga cómo lograron ingresar estos dispositivos. Presión de artículos para consumo de cocaína o sustancias sujetas a fiscalización. Lamentablemente armamento, armas de fuego no se ha encontrado en lo absoluto. Esto se evidencia de que el compromiso que tiene el bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pues está dando resultados con las intervenciones que se está dando a nivel nacional en cada uno de los EPLs. Este operativo se realizó con un 95% de personal femenino para revisar a las PPL. Lo decomisado pasará por un proceso judicial. Los militares se mantendrán en este centro de manera temporal. Según hipótesis de la policía, desde las cárceles de Santo Domingo se realizan extorsiones, por lo cual se investiga esta situación. A su vez, los militares realizaron requisas en la cárcel de varones en Bellavista. En lo que va del año se ha intervenido en tres ocasiones ese centro de privación. Los reos mencionaron que desde que se retomó el control de la cárcel, las extorsiones terminaron y se evitó que el 8 de febrero existiera otra masacre. Ya tenían, o sea, programado para el 8 de febrero, que nuevamente tenían que hacer otro masacre. Entonces, ahí tal vez nosotros podíamos, o sea, morirnos, ¿no? No, porque, o sea, nosotros no sabíamos nada, no tenemos nada. Entonces, justamente, los señores de Fuerzas Armadas ya entraron, pues, y gracias a Dios a ellos estamos con vida todavía. Estamos pasando muy bien, gracias a Dios, ahí. Relájese, relájese. Ahí, saliendo adelante, pues, aprendiendo la lección, pues. Algunos han podido regresar a los talleres de rehabilitación, donde realizan actividades como construcción de artículos en madera. Mencionaron que todos son tratados por igual y pueden acceder a su alimentación. Para ello, nosotros ahorita estamos haciendo, por lo pronto, unos archivadores, viendo que, o sea, un repicero para poner archivadores. Lo que sí estamos, también, pues, por lo que se ha dado todo esto, de lo que es el estado de excepción y el ingreso de la fuerza militar en este lugar, hemos estado un poco, como les explico, muy reservados de este lugar, de trabajar en las condiciones en las que se ha encontrado el país. En esta prisión, con una capacidad máxima de 970 reos, cumple en condena 1.070, informó el director de la cárcel. La primera intervención que duró una semana, del 2 de febrero al 9 de febrero, se nos entregó el control a SNAI. Pasamos más o menos unas tres semanas en control. Y durante esa semana sí hubo, posiblemente, el 14 de febrero, algo, un intento de mantenimiento, pero leve, que solo controló inmediatamente, en unas dos horas. Desde que arrancó el estado de excepción, las visitas se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso. Dentro de la cárcel, la situación cambió. Ahora ya no se clasifican los pabellones entre mínima, mediana y máxima seguridad, sino por etapas. Gracias. Gracias.